¿Qué te pareció Raúl? No, no, fue de una claridad meridiana, digamos. En un... Podría aplicar acá ese discurso, ¿no? En cualquier lugar del mundo, porque lo obvio, lo obvio insulta a la teoría siempre. Lo evidente ofende a la intelectualización de las excusas. Me vas a dejar sordo, Dayana, y yo te digo, no estoy para... Yo sé que voy al audífono, pero dentro de un tiempo, sí, demoreme un cachito. Bueno, ofende a la inteligencia. Cuando todo un libro de teoría previsional se reduce a que te conteste un tipo, che, pero una persona que laburó 40 años, 20, 25, que no le hicieron aportes, que la explotaron en el campo, tiene derecho a estar en su casa y que le alcance la guita que le llegue por mes de su pensión para comer, viajar, vestirse, comprar sus medicamentos. No tiene una respuesta lógica de que no corresponde. Y si te dicen, ¿dónde van a sacar la guita? Cóbrásela que se la tenés que cobrar. Y o dejá de gastar en armas y tanques y pelotueses el año que viene. En el G20, ya que lo tocábamos, mientras Dayana va tomando contacto con la primera entrevista que la va a llevar adelante Bruno, Claudia Sheinbaum se paró delante del G20 y les pidió que se destine el 2% del gasto mundial de armamento, que son 24 billones de dólares, a resolver el tema de la reforestación del planeta. Mirá si no hay de dónde. 24 billones de dólares. Yo miraba que en los últimos dos años, producto del quilombo de Ucrania-Rusia, que después vamos a hablar de eso más tarde, o de lo que veníamos hablando al principio, del compañero Netanyahu, salvaje, genocida, en los últimos dos años el presupuesto mundial de defensa se incrementó en un 300% en cada país. Prácticamente. Hay una locura lanzada ahí. Tenemos un tema que lo dejamos para después de esta nota. Creo que estamos a con... Sí, Bruno, creo que estás al aire. ¿Estamos? Bueno, tenemos un placer hoy de poder conversar con una gran actriz, protagonista de hace muchísimo tiempo. Patricia Palmer, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy acá con Raúl Varela y con Claudio Márquez. ¿Qué tal? Con Carlos Márquez, le cambié el nombre recién. Estamos acá como... Bueno, bastante emocionados de tenerte, de escucharte. Bueno, gracias. Muchas gracias, chicos. Yo lo primero que pensaba, viniendo de mi casa, para acá, para la radio, es que... Y leyendo un poco de cosas tuyas, vos sos protagonista de la cultura argentina desde poquito antes del regreso a la democracia. Es decir, que en todo este periodo de democracia de la Argentina estuviste siendo parte de la cultura nacional y sos una gran referente. Entonces, mi pregunta va un poco relacionado esto al contexto actual que tenemos un gobierno que denigra la cultura, que le está poniendo como muchos palos al Instituto de Teatro, al Inca y demás. Quería saber tu mirada sobre esto. Bueno, la mirada que creo que tenemos todos, que esto tiene que caminar y que encontrar un nuevo camino. No sé si es una reestructuración, si qué es. Yo la verdad que no entiendo mucho. No es que no entienda. No creo en la política. No creo en absoluto, en nada. Ningún político, ninguna camiseta. Ya soy muy grande. Entonces, no escucho, no leo. Me fastidio siempre. Entonces, para evitar ese fastidio, evito... Porque creo que... No, nada. La cultura le importa al pueblo. A los políticos no les importa. No les importa nunca. A no ser que sea porque adquieran más votos. Esto, por supuesto, tiene que cambiar. Yo tengo la suerte de no haber tenido que necesitar subsidios para poder vivir o para poder hacer mi arte. Pero la mayoría de los artistas sí lo necesitan. Y en ese sentido, el Instituto de Cine, el Instituto de Teatro, tiene que tener una partida para subsidios para sus artistas. Porque la cultura no es un gasto. La cultura es una inversión. Y, bueno, yo espero que se encauce. En tantos años es la primera vez que veo esto, ¿no? Porque aunque sea por lo que fuere, siempre se le dio una participación a la cultura porque se sabe lo importante que es también políticamente. Pero, bueno, esta vez parece que ni siquiera ese interesa. Y la verdad que sí que es preocupante y yo espero que nosotros, los artistas, el pueblo, los ciudadanos, podamos revertir esta situación. ¿Cómo ves los ánimos en este contexto con tus compañeros, tus colegas, la gente que por ahí va al teatro, a verte que hoy estás haciendo una comedia? Ya que, bueno, calculo que no es un dato menor estar haciendo una comedia en este contexto. Mirá, es un poco contradictorio, ¿no? Porque los teatros están llenos. Los teatros... Buenos Aires es una ciudad muy particular, muy, muy teatral. Los teatros a partir de la pandemia tuvieron un resurgimiento como una necesidad de estar en vivo con el artista, que todavía no ha pasado. Nosotros estamos desde el 16 de marzo en el Teatro Picadiles, y no volvió la noche. Somos una cooperativa de trabajo. No tenemos producción, no tenemos alguien que ponga el dinero, digamos, sino que somos un grupo de artistas que sostiene este espectáculo. Y nos va bárbaro. Seguimos en el 20-25. Nos vamos a Mar del Plata al Teatro Provincial, por cultura, afortunadamente. Cuatro funciones. Y, bueno, la contradicción es eso, ¿no? Anoche fui a ver La Pilarcita, que hace diez años que está en cartel. Diez años. Una obra de Marul. Y estaba lleno de teatro. Lleno, lleno. Así que no te puedo decir. Me parece una paradoja y una cosa rarísima lo que pasa con el teatro. Creo que tiene que ver, creo, ¿no? Me animo a dar una hipótesis. Tiene que ver con que, como no hay más audiovisual, se murió el audiovisual en la Argentina, porque sin subsidio es imposible hacer cine, hacer ferias, no se pueden amortizar sin la ayuda del Estado. Entonces, toda la gente se ha volcado para el teatro. Pienso que puede ser una cosa así. No sé. Ahora, el ánimo es el ánimo que tenemos todos cuando salimos de las marchas, cuando esperamos que esto cambie, cuando tenemos la necesidad de impedir que esto siga avanzando, estos recortes. Y, bueno, cada vez que tenemos la oportunidad los artistas de tener un micrófono en la mano, como ahora me toca a mí, gracias a ustedes que me lo están permitiendo, poder hacer conciencia en la gente que la cultura no es un negocio. La cultura es una inversión, que no hay ningún artista, que los artistas no son los cuatro afortunados, digamos, que han hecho mucho dinero, que, bueno, porque son muy comerciales o porque han tenido la suerte de que sus obras tomen un camino más comercial. Los artistas son infinitos. Acá en la Argentina hay infinidad de gente, de músicos, de escenógrafos, no solamente actores, me refiero, sino un montón de gente que se ha formado, que ha estudiado, afortunadamente, en las universidades públicas. Y son increíbles artistas que necesitan trabajar y necesitan del apoyo del Estado. Un país del primer mundo, un país en serio, siempre va a tener la cultura en primer lugar, siempre. La cultura y la educación, cosa, y la salud, por supuesto. Cosa que nosotros hace mucho tiempo estamos perdiendo, perdiendo, evolucionando cada vez más. Te escucho hablar de cómo la gente se volvió al teatro y lo decís que quizás que es por un problema de que no hay audiovisual. En este programa Mauricio Cartoon hace unos meses dijo que ir al teatro es ir a vibrar con el otro. Entonces, lo que vos decís creo que le da más fuerza a la frase de Cartoon porque es un poco eso, la necesidad de encontrarnos en un lugar físico. Entonces, me gustaría saber qué es para vos el teatro. Eso exactamente, es el encuentro vivo. Es el único arte que tiene ese encuentro vivo. El escenario, ya sea que estés bailando, que estés haciendo la música, el teatro, me refiero al lugar físico, no solamente al arte de la dramaturgia, sino a las artes escénicas. Todas las artes que están arriba de un escenario, lo que producen es un encuentro vivo. Es un abrazo, es un cruce de miradas, de palabra con el oído, de música con el oído. Es un encuentro ahí, en el aquí y ahora. Es algo que jamás va a dejar de existir. Por mucha inteligencia artificial que haya, por mucho multiverso, es reemplazable, ¿no? Es reemplazable como el abrazo, como la caricia, como el beso. Es un encuentro, un encuentro vivo. Patricia, ¿cómo estás? Carlos Márquez te habla antes de... ¿Estás bien? Sí, sí, muchas gracias, Carlos. Muy bien. Bueno. Primero te voy a recordar que hace una punta año fui productor en el taller del Ángel durante un par de años, haciendo obras contigo. Y nada, nada. Sí. Hicimos algunas cosas ahí con Matías Purichel y El Espejo Dime Qué Ves y demás cosas ahí en Mario Bravo. Seguimos, seguimos ahí en Mario Bravo, peleándola, luchándola, sin subsidio, pero bueno, sosteniendo ese espacio que amamos con mi hija. Ahora ella, que es cantante lírica, también está ahí al frente de todo eso. Un lugar extremadamente amable y pacífico, sistemáticamente pacífico. Yo, para los que escuchan, Patricia Palmer es mucho más que una primera actriz de la cena argentina, también. Es una benefactora de este país. A padrina o a madrina, sería la palabra. una obra de niñas y niños, toda la vida abierta a la mano, al mismo tiempo que recibía, lo cual es extraño de ver en estos tiempos. Casi que es un mensaje también artístico el tuyo, ¿no? En ese plano. Y viste que tenemos dos manos. Si recibís solamente usás una sola. Hay que usar las dos. Es un canal, viste vos. Abrí los brazos y vas a ver que recibís por una mano y hay un canal que la otra tiene que salir. Eso sí. Honestamente nosotros vemos una pelea enorme que está dando el mundo artístico. sistemáticamente por acá hablamos con directores, artistas, productores de mucho nombre, mucha trayectoria, algunos muy populares, muy reconocidos, otros no tan conocidos, pero con la misma lucha. Sí, con el mismo o el mayor talento, porque no tiene nada que ver el reconocimiento con el talento, con lo que un artista pueda brindar, ¿no? Sí, debe haber un factor a veces de vectores que se cruzan y que llamamos suerte, destino, no lo sé, pero eso sucede, es evidente que sí. También hay gente que elige, porque conozco el medio, digo, toda la vida hacer un tipo de teatro que no es para una explotación más... Es lo que quiere. Exactamente. Claro. Bueno, mira, hay un tipo que hace lo que quiere que hace unos meses le hizo también una nota a Bruno acá y se la hicimos todos porque fue fascinante, que es Pompeyo Udiver, que nada, fuimos a ver su Macbeth en su momento y el tipo nos dice que la escribió en la playa a los gritos mientras estaba en la pandemia. Digo, es una cosa de locos algunos de tus colegas, las cosas que ocurren. Son maravillosos, Pompeyo Udiver, estoy en Macbeth, en todo, en todo lo que haga. Hay gente, sí, admirable, ¿no? Admirable. Como recién tocaste dos temas que es valioso porque la gente de nuestra edad no suele hablar de lo que viene y de lo que ya está como la inteligencia artificial y me gustaría ahí que eches una reflexión que trascienda, ¿no? El tema si puede reemplazar lo teatral o lo artístico sino ya desde el punto de vista más de lo que puede reemplazarnos a los humanos, a los argentinos, a las personas en general. Bueno, por un lado da miedito, ¿no? Porque, decir, detrás de todo esto sin duda están los grandes poderes, los grandes poderes del mundo, no de la Argentina. Argentina no somos nada, no tenemos poderes. Y por otro lado son herramientas tan potentes, tan maravillosas, tan increíbles, como yo he visto en mis 69 años, por ejemplo, cómo creció la comunicación, ¿no? Yo iba a una telefónica, esperaba dos horas para hablar con mi familia en Mendoza y ahora estamos hablando con vos, haciendo una entrevista en la radio y yo estoy haciendo un, prontamente un programa en streaming y hablo con mi amiga que está en Japón y se lo cuento, ¿no? O sea, cómo la comunicación ha sido una maravilla de evolución y también una peligrosidad, ¿no? Para la individualidad, para la privacidad, para la intimidad del ser humano. Entonces, digo, todo tiene como dos caras, ¿no? Todo es cielo y tierra, arriba y abajo, todo. Creo que el mundo que se les viene a ustedes, a los jóvenes, es increíblemente maravilloso. Yo quisiera nacer ahora, porque para no perderme toda esa maravilla que viene. Pero creo que el gran tema es la dosificación, el estar atento, ¿no? La atención plena en la individualidad, en la privacidad, en la intimidad. Y eso, bueno, tiene que ver con la educación, chicos. Eso tiene que ver con la educación, que por algo está involucionando. Por algo vamos para atrás y queremos que los pibes sean masa, ¿no? O que y que no sean seres personas, que lo son además, que lo tienen que llegar a ser. Un niño es una persona. Con una personalidad, con un carácter, con una decisión propia. Y lo que deberíamos hacer como educadores es fomentarle esa personalidad, esa individualidad. Pero bueno, parece que no, que hay que borrarla, ¿no? Y hacerla masa. Y ese es el peligro. Creo que el peligro está en el ser humano, como siempre, que es un ángel y es un demonio, diría Freud. Y no en las cosas maravillosas que están apareciendo técnicamente, ¿no? Tecnológicamente. Creo que eso es fantástico. Y lo que se viene, Dios mío. Impresionante. Patricia, ¿cómo te va? Raúl Varela, te saluda. ¿Qué tal? Hola, Raúl. Un gusto. Yendo un poco a la obra, volví una noche de Eduardo Romner, ¿qué es lo que vieron ustedes en esa obra que les interesó como para llevarlo al teatro, a la escena? Mirá, varias cosas. Es un proyecto que yo gesté. Yo hice la carrera de dramaturgia con Eduardo Romner en el Luna, en una universidad pública. Sí, sí. Hace bastantes años y lo tuve de maestro. Leí toda su obra y una de las obras que me gustaron. Ya hice otras obras de él porque me gustó mucho como dramaturgo. Pero una de las obras que me gustó mucho fue esta. Yo era muy joven en ese momento. No podía hacer esta obra porque era muy joven. Y en el 2007 yo viajé a Europa y en Praga veo en la esquina Volvió una noche en una esquina, ¿no? Como si fuera el Teatro Cervantes. Entro porque sacó mi ticket, no podía creer Romner estuviera en Praga y veo esta obra en chico que no entendía ni una palabra. Entonces me dedico a mirar el teatro y la gente y me conmueve lo que le pasa a la gente. Cómo se ríen, cómo piensan, cómo se emocionan, hasta las lágrimas. Y digo, wow, esta hora hay que hacerla. y me esperé, me esperé hasta que crecí y creo que hace como diez años que la quiero hacer y bueno, lamentablemente la quería hacer con Eduardo en este plano. Él partió en el 2019 si no hubiese estado en la dirección y bueno, fue un sueño que no pudimos hacer juntos porque la pandemia se interpuso y ahora estamos realizando este sueño es esta obra maravillosa que es un clásico de la Dramaturgia Nacional de Eduardo Romner y afortunadamente está nominada como mejor obra. Me parece un homenaje a Eduardo necesario, justo. Viste que nosotros somos muy de olvidarnos de la gente y bueno, así que está nominada por los premios ACE, yo también, por suerte como mejor actriz porque es un mimo muy grande y Dan Bretman también. Yo hay algo de lo que me ocupa la cabeza últimamente que es algo que yo charlo, yo soy compañero de Lenco de Luciana Ulrich Carpena que es la que nos pasó tu contacto que trabaja excelente actriz persona es mi actriz fechicha yo la llevo a todas partes. Nosotros somos compañeros de Lenco a la mañana cuando hacemos teatro de radio teatro no, teatro para colegios ah, para colegios claro, estuvimos haciendo una obra y algo que yo charlo todas las mañanas con ella es sobre porque nosotros hacemos teatro para colegios y entonces tenemos 500, 600 pibes todas las mañanas viéndonos y siempre lo que yo charlo con ella es cómo hacer para que estos pibes que por ahí ven teatro por primera vez se queden de este lado y quería preguntarte si a vos se te ocurre algo de cómo hacer para que la gente se enamore más del teatro así como a vos te pasó en Praga de ver una obra de un autor que conocías no entender lo que hablaban pero sí conmoverte con lo que estaba sucediendo yo creo que lo que ustedes hacen es maravilloso y los chicos tienen que venir de este lado digamos de los artistas o del lado del público pero tienen que quedarse del lado del teatro a mí me parece que una de las cosas que yo haría si hiciera teatro para los colegios es un mini debate es escucharlos que ellos puedan participar no solamente observar el teatro sino que puedan participar y me parece que esa es una que es una gran marca hoy para un niño ser escuchado ¿no? que opina sobre lo que vio en qué le resuena en qué cosas cambiarían qué cosas como hacerlo participar o sea traerlo para este lado ya sea como espectador o como artista muchísimas gracias ya vamos a cumplir 30 años con teatro para bebés y también es una marca ¿no? es muy fuerte la primera vez que un niño ve teatro y bueno nosotros tenemos la suerte de hacerlo de tener al proyecto UPA en el teatro hace muchos años y seguimos con eso genial bueno gracias muchísimas gracias buen fin de semana Patricia ha sido un placer enorme estar con ustedes gracias por lo que hacen gracias por defender la cultura y por ser puente del teatro gracias 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 que estés muy bien hasta luego